Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Javascript creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, acá en este ejercicio anterior te habrá quedado la duda sobre como podemos mostrar un mensaje con el alert, pero a la vez mostrar el resultado de la suma, esta que ves acá, por ejemplo estos dos valores. En el ejercicio que vamos a hacer a continuación, vamos a ver como utilizar los parámetros y como podemos resolver ese pequeño inconveniente allí, ok. Vamos entonces a crearnos un nuevo archivo, html, acá, esta en php por defecto, creamos y este va a ser el guardar como ejercicio 8, html-08, guardamos. Vamos a la parte de diseño, seguimos acá con los formularios y vamos a insertar un formulario. Después que insertemos el formulario, vamos a colocar acá un valor, una etiqueta que diga valor, le insertamos un campo de texto que no hay etiqueta de rótulo, aceptamos, y este campo de texto vamos a colocarle txt valor. Esto luego lo puedes hacer y llevar al ejercicio 7, lo que vamos a ver aquí, para que puedas modificar, insertamos un botoncito, aceptamos, aceptamos, para que puedas modificar el cálculo de la suma. Bien, entonces aquí vamos a colocar, calcular la raíz cuadrada. Cuadrada. Vamos a colocarle aquí ninguno y control s para guardar. Se ve lo que vamos a hacer aquí, cibernauta. Vamos a comenzar a utilizar los parámetros, y acá, antes de irnos a crear la zona del javascript, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí en el onClick, en el evento onClick, la siguiente instrucción. Ve lo que vamos a colocar aquí, cibernauta. Dentro de dos comillas dobles, vamos a hacer lo siguiente. Ve, raíz cuadrada, que así vamos a llamar la la función, abro paréntesis y cierro paréntesis, para saber que estamos en la función. Coloco, document.getElementById, para capturar a quien? A txtValor. Entonces, comillas simple, txtValor, tal cual como lo hemos llamado en el campo, ok? Cerramos .value. Ok? Entonces, esa es la llamada a la función raíz cuadrada. Muy bien. Lógicamente, a cibernauta, que va a pasar? Si yo coloco acá mi función javascript, vamos a colocarla, vamos a colocarla, script, language, javascript, type, text javascript, cierro y cierro. Ahora, creamos la función, función tiene que ser igual, raíz cuadrada. Y acá, él va a recibir un parámetro que va a ser valor, dentro de paréntesis. Abro la llavecita, y cierro la llavecita. En este caso, vamos a retornar un valor. Como sabes, la mayoría de las funciones, van a retornar un valor, ok? En estos momentos, vamos a colocar ahí como un comentario. Recibe, recibe, recibe un valor, calcula, calcula la raíz cuadrada, raíz cuadrada, y retorna. Un resultado. Ok. Esto lo hacemos con el alert, ok? Y aquí lo que hacemos simplemente es colocar valor, en primer lugar, para ver que nos está pasando. Que nos está pasando él, ok? Muy bien. Control S. Vamos a ver como se comporta en esta primera fase. 12. Todavía no está calculando la raíz cuadrada, ok? Eso es lo que vamos a realizar en el ejercicio. Ok. Si yo coloco aquí, 10, la raíz cuadrada es 100. Pero si le hago clic aquí en calcular la raíz cuadrada, me va a mostrar es 10. Porque le estoy pasando como parámetro simplemente el valor. Ok. Y estoy mostrando el valor. Ahora, como puedo hacer para que él me retorne este valor a donde yo estoy llamando y a la vez utilizar el alert. Hacemos lo siguiente cibernauta, ve. Return valor por valor, punto y coma, ok? Y aquí si colocamos el alert. Alert. Ahora paréntesis y cierro aquí el paréntesis. Ve que estamos colocando el alert cibernauta en un lugar donde no lo hemos colocado a lo largo del curso. Que es en el formulario, en el on click, ok? Veamos. Ok. Si coloco 10, ahora si me retorna 100. Ok. 10 por 10 que es 100. Si coloco la raíz de 5, es 25. Ahí esta, ve. Entonces, ya te vas dando cuenta como puedes hacer para modificar tu ejercicio 7. Ok. El ejercicio que suma los dos valores. Ahora. Y el mensaje. ¿Podemos colocar un mensaje? Claro que si podemos. Porque acá el valor nos lo esta dando, esta dando el parámetro, el parámetro que estamos mandando. Ok. Y aquí nos esta retornando un valor que implícitamente al ponerle el asterisco acá, lo estamos multiplicando. Ok. Entonces, si colocamos aquí un mensaje que diga, la raíz cuadrada es, dos puntos, y coloco, más, y llamo a la función raíz cuadrada, veamos que pasa. Ok. Colocamos 10, y aquí no va a pasar nada, ve. ¿Sabe por qué no calcula? Simplemente por la sintaxis, ve que aquí me da un error, ve, me da una advertencia. Ok. Acá en el navegador. Me dice listo, pero ahí con una advertencia, ¿no? Entonces no esta funcionando el javascript. ¿Por qué? Porque mira, ve aquí como cambio esto de colores. Ok. Entonces, el alert, en este caso, debería ir con comillas sencillas. Ok. Ahora sí se ve todo color azul. Veamos entonces cómo funciona. Visualizamos. Colocamos el valor 10, y nos dice la raíz cuadrada es 100. Entonces ve, Cibernauta, que todo tiene solución. Entonces poco a poco te vas grabando cómo se solucionan los diferentes problemas en javascript. Aquí vemos entonces cómo hemos pasado un parámetro, lo hemos recibido dentro de la función. Hemos utilizado ese valor para multiplicarlo y retornarlo. Lo recibe acá, en la llamada de la función raíz cuadrada, ¿verdad? Y lo muestra en el alert. Ok. Entonces, te dejo entonces para que tú modifiques acá en el alert y muestres el resultado. La suma de los números es la suma de estos dos campos. Ok. Entonces te lo dejo como ejercicio adicional, como práctica adicional. En el próximo video, vamos a ver una aplicación más práctica de lo que son estas funciones. Y cómo podemos utilizar incluso más de un parámetro. Seré entonces Cibernauta. Hasta el próximo video.